El buque Mingfu de la flota Zheng He se reproduce en el Museo Marítimo Chino con motivo del Día de la Navegación de China. Construido en Fujian y en Xianzi, el tipo de buque Fujian fue uno de los cuatro buques de fondo de mar antiguos en el país asiático. La nave expuesta tiene una altura total de 9 metros, cuenta con tres velas y un mástil principal de 27 metros de altura. Impresionan sus 31.3 metros de largo y 8.8 metros de ancho en el exterior. El barco fue construido a mano y realmente puede navegar en el mar. El arco y la popa fueron pintados con la cabeza de león y su popa con un pájaro. Un buque de este tipo no es fácil de mantener equilibrado, puede fácilmente volcarse. El mástil no debe exceder el 70% de la longitud total del buque. Además de la embarcación artesanal, las actividades incluyen interacción en realidad virtual, muestras de especímenes marinos, así como una exhibición fotográfica. Con información de la oficina en Shanghái, China, Noticias Xinhua.